Aquí lamentablemente tenemos que dar una terrible información, hace exactamente 40 minutos inició un terrible incendio, ahí vamos a ver en este edificio, en el segundo y tercer piso justamente de este condominio, es un duplex, ahí vivían dos personas, cuando en horas de la madrugada, cerca de las 4 de la mañana, empieza un incendio en uno de los cuartos, hay una persona fallecida, lamentablemente la desesperación, esa persona intentó sacar la cabeza por la ventana, por una de las mamparas, y mientras que en el segundo piso salía una fuerte cantidad de humo, y esto hizo de que se asfixiara, perdiera el equilibrio, y bueno, cayera al primer piso, él falleció en el acto, lamentablemente se golpeó fuertemente la cabeza, hay una segunda persona que también resultó herida, no solamente en la parte de rostro, en el cuerpo, sino también que los bomberos lograron rescatarlo, él estaba dentro de uno de los departamentos, inhaló mucho humo, y ha sido trasladada al hospital, vamos a esperar la confirmación de cómo se encuentra él, tenemos ya también los nombres de las dos personas, además, uno de los fallecidos, como ya lo habíamos mencionado, sería una persona mayor, que vivía ya hace varios años en este punto, nos estamos refiriendo, en este caso, de Marco Antonio Mendoza Osorio, es la segunda persona que ha sido trasladada al hospital Santa Rosa, por quemaduras, y lamentablemente mencionamos también sobre el fallecido, ¿no? Lamentablemente cayó al primer piso, él ya también ha sido identificado como John Mendoza Rojas, él ha sido una de las víctimas mortales de ese terrible incendio, según nos han comentado aquí los serenos que también están en este punto, que efectivamente él intentó incluso sacar casi todo el cuerpo por una de las ventanas de este departamento para evitar de que las llamas lo alcancen, sin embargo, el humo que salía del segundo piso, terminó por asfixiarlo y cae al primer nivel. Los bomberos han estado en el lugar, ha sido un incendio tanto en el segundo como en el tercer piso, es un duplex donde vivían estas dos personas, la policía aún permanece aquí en este punto, están esperando la llegada, en todo caso, de los peritos para que puedan levantar el cuerpo. Estamos, como repetimos, a la espera para conocer cómo se encuentra o el estado de esta segunda persona que terminó prácticamente con todo el rostro quemado y ha inhalado demasiado humo, así que esperemos que su pronta recuperación en todo caso por lo que ha ocurrido aquí en este distrito. Muy bien, vemos ahí dos columnas dentro del edificio, color celeste o gris claro, donde están las marcas del humo, tal como nos venías comentando, tanto en la segunda como en la tercera planta, salía este humo. El fuego no alcanzó el tercero o cuarto nivel, cuarto nivel en este caso. Ni cuarto ni quilo. Sí, en realidad es un duplex que vemos ahora, de hecho nosotros llegamos cuando se había controlado el fuego, pero igual logramos conseguir estos videos, que se ven claramente cómo las llamas salían por las ventanas, por las puertas, era casi imposible, no solo mantener la calma dentro del departamento, sino también respirar dentro de estos dos pisos, así que ya los serenos también confirmaron las declaraciones que finalmente logramos escuchar por parte de los bomberos, que eventualmente esta persona fallece porque no resiste la inhalación del humo, se desvanece, pierde el conocimiento y cae al primer nivel. Esta segunda persona, que sería mucho más joven, aunque ha resultado con fuertes quemaduras en el rostro, en el cuerpo, ha inhalado también gran cantidad de humo, por lo que ha sido trasladado rápidamente al Hospital Santa Rosa. Estamos aún a la espera de saber su estado, es importante conocer esto y poder conversar también con algunos familiares que van a llegar en el transcurso del día a este punto. Julio 13, vamos a estar muy atentos a ello. Regresamos contigo con la información.